Tiene el cuerpo y alma sin temor. Frank, yo... No tienes que decir nada. Ese beso te lo di porque me nació. Y si te molestó te pido disculpas, pero... No me voy a echar para atrás. Te quería besar desde hace mucho tiempo. No sé qué decir, Frank. Lo que pasa es que... No estoy lista. Te repito que no tienes que decir nada, Marisa. Si alguien tiene que dar explicaciones, soy yo. Pero, ¿cómo explicar el impulso que hace que un hombre quiera besar a una mujer? No lo sé. Tú me encantas, lo sabes. Estoy enamorado de ti. Y si me contuve por mucho tiempo, fue por respeto hacia ti y a Cristóbal. Pero hoy sé que eso ya terminó. ¿Lo sabes? Pues, interpreto lo que veo. Después del cierre de campaña, vi que ustedes terminaron. ¿Y tuvo que haber sido por algo irremediable o me equivoco? No. No, no, no te equivocas. Y finalmente... Tú y yo tenemos muchas cosas en común, Marisa. Tantas como las que existen entre Cristóbal y Sara y... Y ahora que ellos están juntos, ¿para qué? Un momento, Frank. ¿Sara y Cristóbal ya están juntos? Déjame cuidarte, amor. Déjame ser yo quien te quiera, quien te proteja de aquí en adelante. No necesito protección, Sara. Necesito. Yo sé lo que necesitas. Lo sé mejor que nadie. Solo es cuestión de que me dejes demostrarte. ¿Guadalajara? Suena bien. Está a menos de dos horas de Guanajuato. Entonces, acepta de una vez, Lucas. Mira, si quieres, mañana mismo hablo con el jefe regional y... Ay, es que no sé, Tito. Estoy esperando mi parol con migración y si me voy ahora... Pues, tal vez no pueda regresar a Estados Unidos después. O al menos no como residente. Ok. Entiendo, pero... ¿Tú quisieras regresar a vivir aquí? Tito. ¿Y qué pasa si no doy el ancho para la chamba que me propones? Digo, yo podría ser un bueno para la compu, pero... Pero no fue una universidad. No, pero con ese talento natural que tienes y un training específico podría ser. Además, tampoco es que te vamos a lanzar al ruedo sin darte las armas que necesitas. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que estarías cerca de tus hijos. Mis hijos. Podría verlos cada fin de semana si se me diera la gana. Pero... ¿El sueño americano? ¿Estoy dispuesto a renunciar a eso? Meli, esto está llegando demasiado lejos. ¿Por qué no hablas con Goyo de una buena vez y le dices la verdad? ¡Abre el sobre! No sé, Tania. Mira, si yo vuelvo con Goyo, quiero que sea porque realmente nos amamos. Porque nuestro amor es más fuerte que el resultado de una prueba de ADN. Ok. Contéstame. ¿Te haría mucho daño abrir ese sobre y salir de dudas tú? Hola, chicas. Hola. Dinner is here. Meatballs para Tim y Tani. Y arrachera con mucho chipotle para ti, Belinda. Por cierto, vi la luz del calicafé prendida. ¿Está Marisa ahí? Sí, sí. Le llamé hace rato para invitarla a cenar con nosotros, pero me dijo que se quedaba a trabajar con Frank. Ah, típico de Marisa. Evadiendo sus problemas personales con trabajo. Pues sí. Pero a ver si trabajar con Frank no le trae otro tipo de problemas del corazón. Bueno. No debí haberte dicho nada, Marisa. Pensé que ya te habías dado cuenta. No, no está bien, Frank. La verdad es que siempre consideré esa posibilidad. Y si Cristóbal es tan débil para caer en los brazos de esa loca, pues, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Para evitarlo, nada. Pero si quieres, como un acto de venganza, puedes agarrarme a besos y pedirme que sea tu novio. Y yo me trago el orgullo con mucho gusto, te diría que sí. ¿De verdad te gustaría eso, Frank? Yo no creo que te merezcas algo así. Eres un tipo maravilloso y... me halaga mucho que pienses en mí como una posibilidad de pareja. Es más, en otras circunstancias, me encantaría hacerlo. ¿Pero? Por favor, quédate, Marisa. Quédate a compartir conmigo este sueño que hoy tú y yo hicimos realidad juntos. Pero primero tengo que despertar de ese sueño que, a pesar de mí, aún no me resigno que haya terminado. Aunque ahora mismo tal vez Cristóbal lo esté soñando con otra. ¡Gracias!